Bien, como habéis, vengo a traeros, me he propuesto hacer el reto de la canela, muchos ya sabréis cual es, pero bueno, yo vengo a traeros, como veis, canela, una cucharadita sopera, así que nada, tengo la botellita de agua, pero bueno, es la primera vez que lo hago, la verdad, todo se ha... Uy, esto, esto, no me gusta ningún pedo, huele a can... smells a canela, a ver, aquí está, dice que se pasa mal, la verdad, no sé cómo será, pero bueno, vamos allá. Hostia, dice que pasa mal... Es una sensación muy rara, la verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uy, que te queda la lengua a esperar. Bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Buah, necesito más agua. Hasta aquí el vídeo de hoy, haré más retos, los que me propongáis, la verdad es que... da mucho asco. Que te queda todo como... empastoso o no. Bueno. Canela, para que veáis que era canela. La verdad. Canela. Soy un canelo por hacer este reto, pero bueno. Chicos, un saludo a todos, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!